Ya, ya, esto es playa y arena, el primer sencillo que suena Y yo pienso y siento que quiero estar a tu lado, morena, quiero azotar Lo siento y pienso que se sube el calor, la reciente alarma de tu vida Es un amor que es locura, es un amor que me queda, me queda en manos Y dale rope camela, rope camela, rompe camela que tu cuerpo se quema Rope camela, rope camela Y dale, rope camela, rope camela Rope camela que tu cuerpo se quema Rope camela, rope camela Bella hermosa, bella princesa Quisiera admirar toda tu naturaleza Empieza, que te doy mi corazón Y para ella escribirle otra canción Y lo siento, que me estoy enamorando De esa chica que se la vive bailando Y cuando la visito y la llamo Me acelero y le digo que la amo Y al cabo, mira de platicar un poco La miro a la cara y yo me vuelto loco Quiero besarla, quiero besarla, algo no fingido Y darle el amor que nunca ha tenido Si está cerca, se tira mi corazón Raca, taca, pum, explosión de amor Y si me besa y se empieza a mover Chonto, boda y la cadera y los pies Un amor de locura, un amor de paz Un amor que me tiene, me tiene el calor Es un amor Es un amor Y dale, rope camela Seduce, su cuerpo se luce Baila que baila que hasta me induce En serio, ella es bella y atractiva Rompe caderas que hasta te dominan Vitamina o algo tan sensual Me preparo, la acaban de presentar Empieza, mueve su delicadeza Todos la miran sin fortaleza Le aclaman, le chiflan y le llaman Voy hermosa y espacio en mi cama Y mis amigos comentándome otra vez Ey loco, es vieja de cabaret No se, no se, no se lo que voy a hacer Me enamoré de esa linda mujer No se, no se, no se ni que pensar Para mi que esa nena solo quiere jugar Levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano Pero de lado a lado Oye nena Ya, oye nena Yo sé que pasa Pero tu cuerpo me seduca, okay Busco Haciendo música perfecta Simplemente Deplomaya, deplomaya, deplomaya DJ Ochan Un loco amor Simplemente He sacado lo que se llama el...